Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y en todo convierte en tierra Danza Kuduro Con las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura No te quites ahora No te quites ahora Hoy Hoy, hoy, hoy Es pa' quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Hoy, 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 hoy Se llamó No lo irás, ven pa' lanzar, Cuduro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Cuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Cuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Cuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Cuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Ninguém va a ficar parado, quiero ver en este futuro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, ninguém va a ficar parado